Muy buenas a todos en Heirar, bienvenidos a Valhalla, bienvenidos a Sekiro. Estamos justo después de matar al dragón divino. Y a ver qué nos dice esta señorita. Ha escapado, Kuro. O sea, que tenemos que ir donde nos cortaron el brazo. Tomadlo, por favor. Un libro que contiene las técnicas secretas del estilo Ashinamushin, Lord Isshin. Si Sekiro es capaz de dominar estas, me gustaría batirme con él. Eso fue lo que me dijo. Entiendo. Pero si ha muerto. Vale, nuevo logro, calabeta curativa superada. Pues vale, creo que ya vamos a ir al boss final. Así que antes de ir al boss final, vamos a... A completar, a matar algunos... Esta puerta la he abierto. Algunos bosses, minibosses que no he descubierto todavía. Así que vamos a ello. A ver, que es que no pensaba matarle. Pensaba que me iba a matar. Así que no tenía ni los cascos puestos. Le estoy hablando al micro ahora, si los cascos puestos. Y lo graba así un poco... Improvisto. Me ha costado, yo creo que ha sido el segundo intento. Así que bueno. He matado al si te lanzas este. Me ha ido mal la cosa. Vamos a seguir buscando enemigos fuertes. Pues he encontrado otro enemigo. Otro mini jefe. He limpiado la zona. Y a ver si soy capaz... De matármelo a la primera. Es como el borracho. Como Juzo el borracho. O Juzo el... El blotón, entiendo, ¿no? No parece que le haga mucho efecto. Eh... Hola. Esa va a ser mi estrategia. Vale. Hostia. Me ha subido la postura. Y eso que estoy... Tengo... Eh... Ahora, trata de que le juego. ¿No se ve? Tengo prácticamente todas las cuentas de oración. Y me quema. Este tío es lo duro, ¿eh? Vale. Ese ataque... Es cuando hay que atacar. Hay que buscarle la espalda. Cagada. Venga, hombre. No. No. Venga, hombre. ¡Venga, hombre! Venga, hombre. ¡Levanta! ¡Uh! Madre mía, pero es que quita guazo este tío. Vale. Pues ya estamos. Le he matado a la primera. Otro cuento racial. Vale. Pues voy a seguir explorando. A ver, por... La mayoría de la gente que vea este vídeo ya conocerá esto. Pero bueno. Estos son los alrededores de Asina y han salido nuevos enemigos. Los ninjas estos de colores. Y de colores rojos. Así que nada. Estoy explorando esta zona. Lo que pasa es que no quiero... Quiero sacar solo los... Los jefes. Los minijefes. Así que nada. Cuando encuentre otro minijefe, si es que hay más, os lo enseño. Pues ahora voy a intentar matar a... A un... Decapitado que hay aquí. A ver si soy capaz. A ver si ha aparecido. Vale. Una vida. ¿Qué dices? Pero si me he curado. Pero muévete. ¿Dónde está? Ah, que está detrás mía. Hay mierda. Confetti. Ah, joder. Con lo bien que he hecho la primera bola. Ay, qué ruido hace. Vale. Bien. Mi primer decapitado. Vale. No voy a enseñar... Esto... Ah, vale. No voy a enseñar... Cómo mato a todos los decapitados. Porque creo que hay unos cuantos. Pero bueno. Por lo menos para ver uno. Y nada. Dos minutitos en matar al decapitado. Voy a seguir buscando más enemigos... Por los alrededores de Asina. Y si no, iré a matar a la aparición esta que me dejé en el palacio. Que creo que va siendo hora de matarla. Pues he venido a la hacienda de Irata. Porque tenía muchas escamas de estas que... Que da el tío este. Y me ha dado el cebo valioso. Y voy a probar a dárselo a la carpa. Para ver... A ver qué pasa. Así que ahora... Ahora volvemos con la carpa. Y ya de paso matamos a la aparición se que hay allí. Pues es que no me sale el... El punto rojo. Pero sí. Pero qué dices. ¿Dónde está? Se ha vuelto ahí. Que no vengan los perros. No, que siga aquí. Quizá que se había ido. Vale. Vale. Ahora no tengo... Más potis. Más potis. Más potis. Venga, hombre. No, vienen los perros. Me cago en su madre. Vamos que ya está. Vale, lo he esquivado yo con la cabeza y todo. Porque no tengo can, si no lo habréis visto como activaba el golpe. Toma ya, guerrero. Si, chichimin. Muerto. Uno menos. Toma, lápiz lazuli. Eso es para mejorar las armas. Ven, perro. Vale, pues un enemigo menos. Me quedan... Tres decapitados. Y no sé qué bichos más. Así que vamos... A continuar. Pero si me he cubierto... Me ha pegado un puñetazo. No, salta. Es que te destroza de un toque. Salta. Me he quedado sin un remax. Salta. Ahí, no he saltado. Tengo que huir. Mira, que ya le tengo. Joder. ¿Qué he hecho? Me he comido. Me he equivocado en calabaza. No, salta. Toma. Madre mía, lo que me ha costado el viejo chocho. Vale, pues un enemigo menos. Diez minutos en matar a este. Vamos a seguir buscando. Bueno, después de matar a todos los decapitados, a un guerrero shichimini de esos, voy a darle el cebo a la carpa esta. A ver qué pasa. Pues no ha pasado nada. El maíz no hay un momento. Vamos, que me he pasado dándole de comer y ya no me da nada. Pues vaya. Pues vamos, voy a seguir buscando enemigos. Me faltan dos cuentas de oración. A ver, es que me encuentro. Pues explorando todas las zonas del juego de nuevo. Pues he venido aquí donde el simio guardián y me he encontrado la carpa muerta. No sé por qué aquí. Supongo que estará conectado. Anda, aún logró. Vale, supongo que esto se lo tengo que dar al noble de la caldera, ¿no? Eh, hay algo en el suelo. Ah, más lápiz azul. Se ha convertido... Demasiado pequeña. Demasiado pequeña. Dadle más escamas. Se ha convertido en... En bicho. Pero no me deja comprar nada, ¿no? Está todo a cero. Ah, mira, puedo comprarle... Hostia, necesito dos escamas más. Pero ¿dónde consigo dos escamas más? Si no tengo. Ni una. Dos escamas para comprarle... Se lo voy a dar. El maestro... Ha muerto... Al fin... Al fin... Mi deber... Ha terminado. Estoy... Me sale vida. ¡Oh! ¡Eh! Ahora vas y lo cascas. ¡Eh! Que no lo has hecho efecto. ¿Por qué? Vale, es como los bichos estos de ojos rojos. Entonces es fácil. Bueno. Eh... Vaya patada en la boca que me ha dado. No sé si... Supongo que este cuenta como boss también. Toma, mil sesenta puntos. Eh, te he visto la entrepierna. De camino a matar al demonio este en llamas o como se llame. Demonio del odio. Va a matar. Es el primer intento que hago. Tiene tres vidas. Eh... No sé. Quizás tenía que haber... Eh... ¿Hola? ¿Pero tú has visto todo lo que me ha quitado? Voy a comer una calabaza de esta. Yo que sé. Eh... Este tío es imposible. Y... ¿Hola? Pero si no le quito vida. A lo mejor tengo que usar el confeti. Me va a reventar. Bueno, si le baja la vida. Vamos. Y me he gastado ya... Un montón de calabazas. A ver, le estáis atacando a un bicho de fuego con fuego. Estos ninjas son tontos. Venga, hombre. Me ataco a la rodilla. Vamos. Vamos. He hecho un ataque ahí, guerra. El del bazooka. Le estáis atacando con fuego. Y es un bicho de fuego. Yo creo que a los ninjas se los voy a dejar vivos. Porque me pueden ayudar a distraerle. Le he quitado una vida. Me quedan otras dos. Pero no hace nada. ¿Qué ha hecho? ¿Hola? Venga, sí. Son Goku. Me ha pegado un cabezazo. Me ha pegado un asparas clavadas en el hombro. ¡Levanta! ¡Ah! ¡Venga, hombre! Pues he muerto. ¡Hija, Enric! ¡Estás intentando pasar cero con trucos! ¡Eres un guarro! ¡Ah! Hay que hacer. A ver. ¡Ah! ¡Tonto! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡No te caigas! Vale, ahora subimos aquí. A ver, con... No, concentración. Subimos por aquí. Y ahora nos venimos aquí. Y en teoría, se mata al solo. Juego sucio. Juego sucio. Algún día me lo pasaré debidamente. Pero de momento, juego sucio. Así funcionan las cosas. Soy un ninja. Un ninja muy inteligente. Y que consigue las cosas... Pues... Pues así, suciamente. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo... Matando a diferentes jefes. Creo que así los... Secundarios, por llamarlos de alguna manera. Aunque este sería principal. Ya los tendría. Me falta ir a la hacienda de Hirata. Porque hay un... Ninja allí. De dos puntos. Que está con perros. Y me está costando también bastante. He visto también un vídeo. Que para separarle de los perros. Y no sé. Qué rollo. Así que intentaré... Creo que haré otro vídeo donde... Me pasaré esa parte de la hacienda de Hirata. Porque está en Ninja S. Y luego estaba el luchador de Sumo. Y supongo que luego habrá otro enemigo. En teoría me quedan esos tres. Luego ya el jefe final. Y luego me lo tendría que pasar otra vez. Para matar a Emma y a Loisin. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.